Yo, Joa, Kimiko, la mamá del rap, X-Nike, Bass Breaker. Tu adidas tanto, tu ritmo tanto, pero cuidado si me pisa los Jordans. Bajamos con to' la vuelta, se coroló, pero cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Tenemos mujeres por paquete, tenemos la moña en paquete. El piquete lo haré, tipo hacer pa' que te bajamos con los Jordans 7. Día de la semana que llevo, dando corriente con diferentes pedales. Pa' que estás ciego de tanto, mírame, ponte uno lente, no puedes llegarme. Lomos no me están buscando, por el maldito flow que tengo. Por todo lo Jordans que me estoy poniendo, está sonando que estoy vendiendo. Pero son los palomos difamando, ellos no saben lo que estamos haciendo. Ellos saben que nos estamos buscando y con el muñequito bajando y rompiendo. Tengo los once, tengo los seis, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Tengo los cuatro, también los tres, lo tengo todo desde el uno al veintitrés. No agilas tanto, tú rimos tanto, pero cuidado si me pisa los Jordans. Bajamos con to' la vuelta, se coronó, pero cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado no la vayamos acá, tú te aclaras que no corres a na'. Conmigo no porses que yo soy torpe, pa' que no te pasen por el cinco a las once. Subártelo si me pisa los Jordans, después llegan los morenos y te abordan. No mangas mediante, tú no es de rap. Tú no tienes calle, tú no tienes código, no sabes de botella de Aesop Space. Prenden sus haracas, no conocen Haze. Habla de Ferrari, háblame de yate, háblame de 550 por empaque. Somos el show, so caminas slow, you already know. La definición de lo que es el flow, tú rifrías como hielo, ponte el co. Tu avisa tanto, tu ritmo tanto, pero cuidado si me pisa los Jordans. Bajamos con to' la vuelta, se coronó, pero cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Cuidado si, cuidado si, cuidado si me pisa los Jordans. Están muy bonitas tu aparcatica, pero si me pisa los Jordans nuevos, aquí se va el munjuidero. Tú sabes, siempre en flow, combinao entero. Si es verdad, yo soy paquetero. Hago paquete galletas con mi dinero y tengo hasta los Jordans cero. Soy del guero, el muñequito le gusta los cueros. Te asofocao porque yo mango los míos primero. Tengo to' la mami de to' los sabores, tengo to' los tenis de to' los colores. Tengo to' la gorra pa' combinaciones, yo estoy sobrao' de bendiciones. Sí, sí, demasiadas bendiciones. Tengo los once, tengo los seis. Lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Tengo los cuatro, también los tres. Lo tengo todo desde el uno al veintitrés. Esta vuelta la hicimos con Snay, Bass Breaker. Tú sabes, la gente del Ultra Megaflow. Demasiado mucho rap de mixtape. La Meli Mermelada, el team de los muñequitos. Tú sabes que cuando nosotros frenamos la placa dice Artita. Nosotros sí que sabemos del piquete. ¿Qué es lo que? Yo soy químico, Ultra Mega. Cría perico, pa' que tenga cotorra. Joa. El abuelo. Meli Mel, la mermelada. Tú sabes, la Meli Mermelada. Bra. Apúntala de mi to'. San Carlos City. Macuquín, Dalalú. Egal Cartier. Egal Cartier. Con todo el flow, récord. BC One. Figaro Music. Jason el Mono. Ah. Monkey. El Megadivo. Carlos Bouty. El hombre de la grasa. ¿Qué es lo que? Me quité. Bra. Cuidado si me pisa lo Jordan.